Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta noticias en Centro Televisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión de Diario El Centro.cl con las noticias de la región del Maule. Les presento a continuación un resumen de los hechos que marcaron la jornada este día miércoles y que usted puede leer en completo detalle este jueves a través de Diario El Centro. La Superintendencia de Educación informó que se incrementaron en un 32% las denuncias por maltrato escolar en comparación al mismo periodo del año pasado. Algunas de las situaciones que más se repiten son las agresiones a los profesores por parte de alumnos y apoderados. Según peritajes de carabineros, el armamento de guerra encontrado en Molina fue escondido el año 1983. Los conocidos escondieron el mini arsenal de origen americano en un campo de la localidad de Casablanca. Las educadoras de párvulo de los jardines infantiles dependientes del municipio a través de la vía de transferencia de fondos detestaron por el incumplimiento de un acuerdo previo que aumentaría sus honorarios. Más de 400 niños no fueron atendidos. Dos casos locales de imputados que estuvieron casi un año en prisión y que después fueron absueltos de todo delito forman parte del proyecto Inocentes lanzado por la Defensoría Regional. El Defensor Regional, José Luis Creig, anunció que se han identificado seis causas que inciden en estos errores judiciales, entre ellos identificaciones erróneas y testimonios falsos. La PDI logró decomisar cerca de 500 kilos de cable de coble del tendido eléctrico. Estaban siendo quemados para su posterior venta. El material estaba en un domicilio en el sector de Wilquilemo. Carabineros, Eremi de Salud y la CGE lanzaron la campaña de prevención contra el uso de hilo curado. Quienes inflinjan la ley están expuestos al decomiso del producto y sanciones estipuladas en el Código Sanitario que oscilan entre una y mil UTM. Era resumen de noticias del Centro de Televisión. Y recuerde que este jueves tenemos nuestro suplemento Pasión Deportiva. Teatro Regional del Maule, La Cultura Mucho Más Cerca, presentó Noticias en Centro Televisión. ¡Gracias!